Debemos mantener finanzas sanas, ya sabemos que tiene que haber honestidad, ya sabemos que tiene que haber austeridad republicana, ya sabemos que tenemos que impulsar actividades productivas y crear empleos como cuestiones básicas, ya sabemos que tenemos que producir para no ser dependientes, que debemos de producir todo lo que consumimos, que debemos de producir todo lo que consumimos, no comprar en el extranjero, eso es. Ya sabemos cuáles son las prioridades básicas y queremos atender todo, cuando voy a las reuniones recojo las peticiones de toda la gente, entonces les digo, vamos a atender primero lo colectivo, lo general, vamos a ir avanzando así y luego también las demandas de cada ciudadano. Apúntele bien. Esto es muy importante lo que tú planteas, pero hay que verlo en el marco de todas las necesidades nacionales.